hola amigos como están espero que se encuentren muy bien hoy les tengo información muy importante y también comentarles que en Oxxo no puedes depositar a todas las tarjetas bancarias un ejemplo son Banamex, Banco Azteca, Banorte, Banjército y algunas otras a las que no puedes depositar pero te tengo una buena noticia una excelente noticia diría yo si tú ya cuentas con tu tarjeta de spin by Oxxo y también ya cuentas con la aplicación aquí es donde viene lo más importante nosotros tenemos aquí la aplicación donde dice enviar dinero le damos aquí donde dice enviar dinero donde dice cuenta de banco envía a una tarjeta o utilizando una clave le damos aquí le damos recordarme más tarde y aquí ya te indica que captures tu clave interbancaria o tu número de tarjeta y por medio de esta aplicación tú si vas a poder hacer las transferencias sin necesidad de que acudas a algún banco o algún Oxxo entonces con que tengas saldo en tu tarjeta desde ahí puedes realizar tus movimientos desde la comodidad de tu casa o desde tú donde tú te encuentres espero que esta información si les sirva de mucho ya que yo si hago mis transferencias desde mi aplicación de spin y así me ahorro tiempo no tengo que ir al Oxxo no tengo que ir al banco no me mojo no me ensucio no me estreso no gasto pasaje para ir a otros lugares desde la aplicación desde la comodidad de mi casa lo puedo realizar así que a ti te invito también que así como yo saques el mayor provecho a tu tarjeta spin te mando un saludo y nos vemos en un próximo vídeo para más tips de aplicación de spin by Oxxo bye